Dinero pa' gastar, llevando a la cata, que tendré esa cata, la hacemos a la cata. Hola, ya estoy aquí, vengo de la playa de Corunyeki, siempre estoy en alta pero bien low-key, a las malas te hago la karateki, los paquetes en el barco, marroquí, me saco un rifle de asalto, iraquí. Tengo putas que me dan, besitos cuando se van, y una tola que hace bambam, chiquiquiquiqui. De la disco pa' la villa, con una bolsa de pastillas, vente pa' Sevilla, te pongo a hacer sentadillas, lo hacemos en la silla, déjate la zapatilla, mira como brilla, intentan quimitarlo, pero no hay dos. Eh, uno, como yo no le metes ninguno, subele dos, eh, uno, hoy la nota se le va en el turno, yo me alegro de lo bueno pero tú no, si tu música es un virus me vacuno, si me pego voy a pagarle Lego como Tego, y luego voy a dejar tus raperitos en ayuno. Ando buscando en la calle, dinero pa' gastar, pa' llegar a la disco y llevarme a la gata, pa' no entrar en detalles, que estén de esa cata, si su gato está rico, le hacemos rascata. Estamos en party, estamos night, no me corten la cupay, en el cuello solo hay, si me toca te caes, nunca bajo, estamos en high, como Jordan con la fly, no me ronques si no traes, si me toca te caes. Nada serio, vamos muy deprisa, chori tanto cero que no cabe en la vista, cuando te pongo en cuatro a mi me encantan las vistas, a mi soy un avión así que abre la pista. Yo tengo el flow, de lo guapo traquetero, yo tengo el don, pa' hacer la music dinero, sonando en to' los agujeros, cojo todas las que quiero, bebo todo lo que puedo, rico intentándolo me muero. Ando buscando en la calle, dinero pa' gastar, pa' llegar a la disco y llevarme a la gata, pa' no entrar en detalles, que estén de esa cata, si su gato está rico, le hacemos rascata. Dinero pa' gastar, llevarme a la gata, que estén de esa cata, la hacemos rascata.